Música Y por eso sin las olas, siempre te pareces así y se va a dar, pero lo que todavía no me sigas, es que ya te va a dar, y mírate, y que no ves que eres más linda que una estrella, y que no ves que eres más linda que la luna, Tu amor es más grande, y tu destino, y tu amor, 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 Gracias, gracias 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 Gracias